El Señor hoy los ama, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Nos piden que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Nunca estamos solos, en las buenas que en las malas. Sé que ustedes apuntan a lo alto, no les tengas miedo. Los cariocas saben recibir bien, esos cristianos son pura falsa. Pensé en tres imágenes, tres. Ustedes son los que tienen el futuro, quiero que se salga afuera. Cuiden los extremos, que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en el río va a haber lío, va a haber. Espero lío. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Patinen adelante. El Papa está con vosotros.